Ay mamá ahí, con ánimo vieja, con ánimo, ayúdenme ahí Así mismo como estaría, mami pero te parece una quinceañera Ahí está lo que querían conocer a mami, véala ahí donde va Yo no sé qué es lo que esa mujer anda huyendo Vieja con ánimo ahí, vieja con ánimo ahí Duro No quisiera yo ser esos granos de café en esa situación La mujer que está sudando, vean Y cómo que no, usted va a salir hasta por el canadio ahorita Con ánimo ahí mamá, señora aquí no se relajan, vean Los guandules que estábamos desgranando ahorita Véanlo ahí donde están puestos, para cocinar el moro ahora, de cena Usted tiene que sudar y los viejos del moro, luego andulen Oigan Yo tengo una encomienda ya, mami con mamá Vení la cocina en un espagueti blanco, dije que ella no comió espagueti blanco con leche No mire, espagueti dulce No mire, espagueti dulce Es bueno, yo lo comí yo Yo oí decir que han hecho de que batida de espagueti, dice Frañel Vamos a hacer una batida de espagueti, no Dice yo para acá, ¿dónde estoy? Ay, yo no conseguía así se cuento, magdalena la dice que monche, yo cocinaba eso, o la tira de espagueti La madame que se le fue a monche, dice yo que monchechú La mujer que trabaja con un templo para majar café, vean La doña está, como decía Tatico, majando mucho café Están la gente poca, ¿eh? Maja mucho café Están la gente donde quiera Vamos a hacer uno de Macuto Para que la gente vea, se llama Macuto, como se está ahí un Macuto Vamos a hacerlo, viejo Venga, se llama Macutico chiquito, es como un padre guanato Haciendo, mostrándole a los seguidores, como se hace un Macuto Mira que me voy a ir de María Me voy a ir de María, me voy a ir de María, me voy a ir de María ¿Eh? Ellos grababan, iban a grabar María y de Haría y María Yo vi que tuve gente que está ahí, mira, yo no puedo escuchar No sé cuántos vídeos dicen que de María y tuyo nomás Y ahí está la haitiana de paneo, lavando ropa allí Nosotros parábamos con el cristal, iba a subir así Y ella nomás miraba así, dice papi, dice que esa haitiana está como asustada ¿Sabe por qué yo no subo los vídeos de cumpleaños? suyo de vida porque tiene música entonces me pueden tumbar el vídeo youtube lo puede tumbar bailando con sí yo me va a quitar por lo hecho pero después va a salir de un trabajo y café en un café limpia bien limpia bien el pilón y usted dedica a mezclar café pues no lo voy a mezclar eso yo no lo voy a mezclar yo ve que mamá coló un horita ese no estaba ligado no doña y no sabía mal apretos estoy invirtiendo doble doña no estoy invirtiendo no yo se lo he hecho por arriba cuando yo lo estoy aguayando ahí es que yo le he hecho la nueva moscada ya sabes mío vieja noche ahora le toca más mi pila de café vamos a agarrar el pilón usted misma y la mano y a veces se veía que tengo una mujer fuerte como dice antonio santo no no mami porque está más joven que mamá y mamá tiene más ánimo que usted bien entonces los granitos que se salgan de ahí a quien se lo vamos a contar a mami porque ya mío está guay da way a ver de demostró señores mamá lo que está bravo porque le está botando los granos de café en el suelo demasiado no hombre vieja vieja por eso es usted que tiene experiencia nosotros somos un novato en eso es verdad que si no estamos aprendiendo con usted ahora mami para entonces con usted dándole paso nunca lo va a terminar